hola hola cómo estás bienvenidas una vez más a mi canal en esta ocasión te voy a mostrar diferentes ideas de árboles de navidad especiales para esta temporada tan hermosa esta fecha tan importante árboles de navidad bonitos elegantes pero todos hermosos espero este vídeo te ayude para decorar tu árbol de navidad cada árbol tiene su estilo si te gusta lo clásico opta por árboles tradicionales que evocarán magia o nevados que te trasladarán al auténtico bosque aprovecha el lado más moderno de la navidad con árboles originales si quieres un modelo que brille por sí mismo elige árboles con luces ya que tienes tu modelo de árbol favorito ahora toca llenarlo de vida hacerlo en familia será un muy bonito recuerdo elige una base que le dé al árbol un toque más acogedor alrededor del árbol o entre las ramas ve colocando las luces completa las con la fantasía de diferentes cintas y espumillones a la hora de colgar las esferas y colgantes que no quede una rama libre y por último una estrella brillando en lo alto se verá espectacular los elementos que no pueden faltarte en tu árbol de navidad es la estrella esferas lazos y luces espero este vídeo te haya servido estos hermosos árboles de navidad están creados y solo para darte una idea para decorar tu casa en esta navidad